En el Pacífico colombiano, tres mujeres afrodescendientes están a las puertas del poder. Cada una, por su lado, busca los votos que apuntalen el ascenso político de las afro tras siglos de exclusión. Una de ellas es la abogada y activista ambiental Francia Márquez, que compite con el exguerrillero Gustavo Petro para ser la candidata de la izquierda en las presidenciales del 29 de mayo. Petro llega como favorito, pero si logra una votación significativa, Márquez podría integrar la fórmula o ser parte de un futuro gobierno. La precandidata sobrevivió en 2019 a un atentado con granadas y ráfagas de fusil. Quisieron matarla por su defensa del agua en las comunidades afro. Un año antes había recibido el premio Goldman, también conocido como Nobel del Medio Ambiente, por defender la exuberante naturaleza del departamento del Cauca, su cuna. Asegura que se lanzó a la política para combatir la injusticia. Los nadie, los que no se nos reconoce nuestra humanidad, a los que no se nos reconocen los derechos en este país, nos ponemos de pie para cambiar la historia, para ocupar la política, para ocupar el Estado. Katerini Bargüen, la mejor atleta del mundo en 2018 y campeona olímpica en salto triple en 2016, también se ha trazado una nueva meta, ser la senadora de los afros. En medio de su campaña, Ibargüen visitó Cali, corazón de las masivas protestas que estallaron en 2021 contra el presidente Iván Duque. En esa ciudad, la tercera de Colombia y de mayoría negra, la ira popular destapó un racismo soterrado y odio de clases. Lo que realmente a mí me inspira a estar en la política es el cansancio de pocas oportunidades. Siempre pensé que si yo trabajaba fuertemente por mi país y daba resultados, todos los jóvenes y todos los que creen en el deporte iban a tener mejores posibilidades. Y hoy en día vemos que está igual o peor. Más en el norte, en el Chocó, Zenaida Martínez, madre de cinco hijos, se juega la vida en su protesta contra el despojo de tierras y en defensa de las víctimas negras del conflicto. Cuando las FARC tomaron su caserío en 1997, se refugió en la selva aferrada a sus hijos. Nunca regresó. Los partidos tradicionales como víctimas no nos han representado. Han representado unos intereses particulares, pero colectivos, además en la reparación integral de nosotros como víctimas, no tenemos una voz en el Congreso de la República. Hoy el Gabinete de Gobierno tiene una sola mujer negra y dos son congresistas en un cuerpo bicameral de 280 miembros. Según la estadística oficial, el 9,3% de los 50 millones de colombianos se reconoce como afro y de ellos el 30% es pobre.